El tema de lo que pasó con los planes potenciar trabajo y potenciar joven una convocatoria masiva que hizo la municipalidad a través del punto digital de la municipalidad justamente en el cual se solicitó a los ciudadanos de Palpalá que presentaran una documentación en esta dependencia para poder hacer la preinscripción a los planes que mencioné antes el potenciar trabajo y el potenciar joven en varias oportunidades que muchos de los que fuimos y fue noticia de que acá en Palpalá nos quedábamos a dormir durante toda la noche hasta el día siguiente para esperar que recién a las 6 de la tarde te atendían para poder darte el numerito y para poder anotarte y hacerte la entrevista ninguno de los que fuimos logramos concretar el plan si bien no era obligatorio de la municipalidad otorgarnos este plan porque no era algo que lo regulaban ellos, lo regulaban a nivel nacional por lo menos podrían haber dicho que es lo que iban a hacer con los planes porque se rumoreó y después se dio a conocer por gente que trabaja en la municipalidad que esos planes fueron repartidos en forma de pago a todos aquellos que hicieron campaña y a los punteros políticos esto no es algo que le estoy diciendo por mancharle la imagen a alguien sino que simplemente es una cuestión que así fue, así se hizo gente que trabaja en la municipalidad vino y me lo dijo gente que trabaja en el consejo vino y me lo dijo gente que trabaja en barrios vino y me lo dijo es algo que no puede ser que nosotros tengamos que soportar de esta manera si lo iban a hacer de esa forma directamente no hubieran hecho la convocatoria masiva que hicieron ellos fueron los que empezaron a convocar si bien estos planes uno podía ingresar a la página de ANSES inscribirse, había un mail de desarrollo social también en el cual uno se podía inscribir no, decidieron hacer todo lo contrario y no solo eso, sino que en dos meses vienen diciendo la misma mentira no hay respuestas no podemos decir qué es lo que va a pasar más adelante, más adelante, más adelante y ese más adelante ya son dos meses bueno, todo el tema no